Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hemos venido a la Tarea de San José Uno de los puntos más altos de la isla de Ibiza Para enseñaros el frontal Petzl Es el nuevo frontal que me acompañará en mis aventuras Es el, como aquí pone, el Swift RL Ya sabéis que a mí me encanta el formato, la marca Petzl La verdad es que lleva años sin cambiar de frontal Y he notado cosas muy chulas Bueno, en principio el peso Estamos hablando de 100 gramos en un frontal Tienen varios colores, eso siempre se agradece Yo prefiero siempre quedarme en un color blanco o neutral El precio está entre 60 y 80 euros Como siempre hablamos, tiene aquí un bloqueo Así lo abriríamos Y apretando el botón, ¿vale? Cambiaríamos los modos Ahí, que se me ha quedado pillado Apretaríamos y máxima potencia Y iríamos cambiando los modos, ¿vale? Y luego lo volveríamos a apagar Y otra vez a bloquear Estamos hablando de La máxima potencia, como aquí veis Estamos hablando de 900 lúmenes Estamos hablando de que son 150 metros de distancia Aproximadamente que puedes ver Así que tienes bastante, bastante distancia Luego el intermedio Que son 300 lúmenes y 40 horas Y 100 lúmenes Que es el mínimo Y 50 horas Tiene la batería recargable por USB Eso quiere decir Que a mi modo de ver Es sencillo incluso para ultras ¿Por qué? Porque lo puedes ir dejando cargado En baterías recargables pequeñitas Luego las tiras Tienen reflectantes Que es algo que el otro no tenía Y esto lo veo algo muy bueno Y también nos vale Para cuando corramos algún día por asfalto Yo le he puesto La luz trasera roja Que muchas veces se obliga a las carreras Y va muy bien Para saber que vas allí Que son muy básicas Y se acoplan muy bien Lo bueno que tiene también Este frontal es Como aquí lo pone Uy, se me vuelve a encender Ahora Eso es Como aquí pone Es el reactive lighting Que es lo que a mi me gusta De PES y de un frontal Que significa que Tiene una autonomía automática Quiere decir Que si tienes una persona al lado Que tiene un frontal Que lo tiene a máxima potencia Pues tú Pues se autorregula Para guardar La batería ¿Vale? Así que un frontal Que en mi modo de ver Va muy bien Muy cómodo Cuando te lo pones Muy fácil de estirar ¿No? De quitar De poner Muy sencillito Bajo, arriba En medio Tiene esos tres o cuatro modos Y algo muy Práctico Para las carreras de noche Incluso ultra trails ¿Vale? Yo a veces prefiero tener Dos o tres así Que tener a lo mejor Un mega pepino de frontal Porque es más difícil Que nos fallen tres frontales Que uno muy pepino ¿Vale? Así que nada Este es el frontal PET SWEET RL Si tenéis preguntas Me lo podéis poner abajo Y nada Un abrazo Y hasta luego